No más, no más. Y divide la ley hacia el santo, cuando se siente. ¿Te veo o no te veo? ¿Qué hiciste? El inglés ha sido y sigue siendo una de las asignaturas pendientes en este país. Para que deje de serlo y para echar una mano a los padres más preocupados, existen métodos y opciones de lo más atractivo. ¡Ah, es muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Mouth! ¿Qué haces con tu boca? El objetivo de estos talleres son de que los niños están practicando inglés y están haciendo en plan divertidos. Con un micrófono, te ayuda a cantar más fuerte, creo. ¡3, 4, 1, 8, 9, 10! Bailan, cantan, estamos leyendo cuentas. Y luego me gusta utilizar cosas reales, como hoy vamos a practicar que los niños van al supermercado. Grapes, hold them. Wait, wait, wait. Blanca, what's this? Come on, what is it? Es una cosa que es útil, pueden usar esto en la vida. Yo quiero que los niños estén aprendiendo el idioma, pero de una manera que olviden que están aprendiendo. Cuando me vine a España hace nueve años, me fue muy difícil encontrar actividades para mi hijo, extraescolares, los colegios y talleres en inglés para mi hijo, para que pudiera practicar su idioma. ¿Quién piensa que huele mal? Hay clubes y asociaciones en donde los niños y los padres pueden ir juntos. También tienes, por ejemplo, los scouts americanos que aceptan a niños españoles. Entonces, eso es un recurso fenomenal para niños españoles que quieren mejorar su inglés de forma muy lúdica, muy entretenida y educativa también. Es importante que los niños aprendan otro idioma porque ahora es un mundo global. Los niños especialmente de aquí, español es un idioma tan importante que si saben español y inglés, por ejemplo, pueden hacer cualquier cosa con su vida.